Hola, yo soy Etni y soy maestra de la Academia de Música Sabana. Bueno, comenzaremos viendo nuestra mano derecha. También la vamos a tener en la posición de Do. Y nuestro primer compás nos marca Do, Mi, Do, Mi. Segundo compás, Sol, Do, Do, Do. Tercer compás, Re, 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 Re. Y cuarto compás, Cuatro Mis. Y las cuatro compases tienen figuras rítmicas negras. Recordando que las negras valen un tiempo. Entonces quedaría así. Y ahora en la mano izquierda para esos cuatro compases va a ser Sol con D, Do, Dos. Y van a ser redondas. Las redondas valen cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Ahora para el quinto compás va a ser lo mismo que el primero. Do, Mi, Do, Mi. El siguiente va a ser lo mismo. Sol, Do, Do, Do. El penúltimo es el que cambia. Es Re, Re, Mi, Re. Y el último. Do, Mi, Do. Ok. Para la mano izquierda va a ser lo mismo en Sol con D, Do, Dos. Solo cambia en el séptimo compás que son blancas y las blancas valen dos. Entonces va a haber dos blancas en el compás. Así que junto, todo junto, esos ocho compases quedan así. Bien. Bien. Ahora para la siguiente línea va a ser En mano derecha Sol, Re, Re, Re igual en negras Sol, Re, Re, Re El siguiente Mi, Do, Do, Do El que sigue Sol, Re, Re, Re Mi, Do, Mi, Re Y igual en la mano izquierda Seguimos en Sol con D, Do, Dos Sol, Re, Re, Re Mi, Do, Do, Do Sol, Re, Re, Re Mi, Do, Mi, Re Y ahora el que sigue es Do, Mi, Do, Mi Sol, Do, Do, Do Re, 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 Mi, Re Do, Mi, Do Por igual en la mano izquierda es Sol con D, Do, Dos Entonces quedaría así Do, Mi, Do Mi, Sol, Do, Do Do, Re, Re, Mi, Re Do, Mi, Do Ok. Y este último este último renglón de compases estos últimos ocho se repite así que completa quedaría así desde el primer compás Do, Mi, Do, Do Do, Mi, Do Do, Mi, Do Y se repite. Bien, eso sería todo por este ejercicio. Les invitamos a que se suscriban al canal, le den like a los videos y chequen los demás videos que tenemos. Gracias.